En lo económico también existe otro indicador que tiene que ver con la inflación y welcome back, y dicen welcome back porque volvimos otra vez a territorio y terreno negativo. Eso significa terreno negativo, es inflación negativa. Inflación siendo un aumento generalizado de los precios de todos los bienes y servicios, en este caso tenemos deflación, o sea, inflación negativa. Entonces, ¿cómo se come eso? Porque además, quiero meterte, Daniel, para que en la explicación que hagas, quiero meterte en una discusión que se está dando ahorita en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa se está discutiendo el presupuesto del año entrante. En ese contexto, el presupuesto del año entrante, está la partida que tiene que ver con la transferencia del Ministerio de Educación Pública, y dentro de la transferencia del Ministerio de Educación Pública, la parte que tiene que ver con las universidades del Estado, toda la discusión que se dio en torno al Fondo Especial de la Educación Superior, el gobierno diciendo, la verdad es que proyectamos una inflación cero, vemos que no va a haber un incremento de precios para el año entrante, y entonces no le vamos a dar absolutamente nada de incremento de lo que hoy están gastando ustedes para el presupuesto del año entrante. Viene la Contralora General de la República y dice, mire, analizando los números de la inflación para el año entrante, vemos que el Fondo Especial de la Educación Superior debería subir no más del 0.3%. Y ahí usted tiene a las universidades diciendo, denme un 4% de incremento para recuperar del pasado aumentos que no me hicieron. Para entrar en ese desenlace que está teniendo, vamos a hacerlo fácil. Junio 2023, hace 15 meses, ya existía doble nudo, una vez les digo, ya existía doble nudo. Y en ese momento ya hemos dicho, entramos por primera vez en terreno negativo. Y hemos estado 15 meses, salvo el mes de julio 2024 y agosto 2024, que yo digo que levantamos la cabecita, sí, sí, cero por ciento, hemos estado puro terreno negativo. Entonces, la inflación ha estado justamente bajando los precios de la canasta básica de 289 bienes y servicios básicos. ¿Por qué digo básicos? Porque no es lo mismo que usted compre el arroz de 80% grande entero que arroz de 99% grande entero. Entonces, son dos arroces diferentes. Así es. Entonces, el que se está midiendo en la canasta básica es el 80%. No, está bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa, Otto? Que aquí todos los problemas están reflejados en la inflación. Uno, la inflación es un termómetro de referencia. Entonces, para el año que viene, lo acabas de mencionar, presupuesto nacional, ahí anda el tejido y maneja. Presupuesto de las corporaciones. Así es. Presupuesto de aumento de salario, porque si vamos a este ritmo, cero para el año que viene. Entonces, ahí sí todo el mundo, ahí vas a darte cuenta que todo el mundo va a gritar. Entonces, uno dice, ¿cómo que cero? Sí, cero por ciento. O sea, a lo que vamos, el ajuste salario mínimo en enero debería ser cero. O está en negativo. Obviamente nos ha echado para atrás. Este tema es importante que lo recordemos, porque todos los años en el Ministerio de Trabajo hacen una revisión de los salarios mínimos y dicen, bueno, la inflación proyectada es de tanto y entonces para no perder poder adquisitivo vamos a autorizar un incremento en salarios mínimos por lo menos a nivel de la inflación para que no pierdan poder adquisitivo. Pero si la inflación es cero, el aumento debería ser cero. Entonces aquí viene otro tema. Entonces todo el mundo va a decir, eh, central, entonces, ¿cómo es tu cuento con inflación? Es que tenemos una meta del 3% más menos uno. 3% más menos uno, tienes 15 meses que ni siquiera conquisteas el cero. Ajá. Entonces el Banco Central también tiene que hacerme a culpa porque para que una inflación esté así, de negativa, es porque las tasas de interés están muy altas. Porque ese es otro fenómeno monetario que hay. Entonces aquí decimos, y lo hemos dicho mil veces, que la tasa de política monetaria está alta. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias. Gracias. Gracias.